Música Estamos en la colección museográfica de Cártama de seis civilizaciones distintas desde la prehistoria hasta nuestros días la mayor colección de la provincia de Málaga de arte ibero también tenemos del Paleolítico ciudad altoimperial de Cartima, ciudad romana todo esto lo podremos ver en las tres plantas que tiene la colección Música 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 Música